Atentos porque esto es nuevo de este año. Entre todos los comentarios que hagáis en nuestro canal de YouTube del capítulo que hayamos estrenado ese día sobre las ocho y media o nueve publicaremos el ganador de una camiseta del Palermaso. Entre todos los comentarios que hagáis. Estamos este año que tiramos la casa por la ventana. Ganas de abrazaros.